buenos días amigos y suscriptores del canal de finanzas hay muchos vídeos por ahí pero dije déjame tocar en la comunidad voy a tratar de hacerlo live stream los exitosos live stream aunque tengo muchos vídeos que publicarle pero quiero pasar por aquí para saludarlos ver el sentimiento de la comunidad saber y conocer cómo se sienten cada uno de ustedes di que una cancelación masiva a ver si cancélala tú di que propongo una cancelación masiva Dani por los dos dólares que van a subirle por agregar una casa coño pero hay gente que de verdad yo digo no Mario Herrera no me haga eso Mario la gente todavía sigue llorando señores antes de comenzar pasen a ver el vídeo de el CEO de Juicy Fuel CEO de Juicy Fuel que se revela da la cara y habla y cuenta toda la verdad eso está en mi canal de blogs que no sé creo que voy a tener que sacar otro canal que se llame Marciano Estafas porque coño no quiero llenar el canal de Estafas pero la gente me lo pide Marciano sigue hablando de Estafas sigue hablando de Estafas ustedes están llorando por Netflix vieron la noticia de Netflix también en mi canal principal dejen de estar llorando por Netflix dejen de estar llorando por Netflix Marciano Tech Netflix vayan a ver ese vídeo también ayer le subimos muchos vídeos señores primero aquí después en otro lado primero aquí después en otro lado Netflix se aprieta en Latinoamérica míralo ahí míralo ahí míralo ahí Netflix se aprieta en Latinoamérica Netflix mira estos dos vídeos hay que actualizarlos porque mira ya eso hace tres años y eso hace un año hay que actualizar todo su vídeo pero vayan a ver lunch se me acaba el steak en estos días de serie o qué crees que cambia IT si es Marciano cómo ves a USTC que es que pueda volver a la paridad USTC no saludos desde Estel Avis Israel buen trabajo hey desde Israel diablo loco cuánto dinero es eso me mandaron dinero desde Israel papi ha hecho papi un aplauso papi señores estoy haciendo trading practicando trading y voy a comenzar a ya casi casi comienzo a practicar trading con ustedes en vivote en vivote así que denle like si usted quiere ver eso quien ve Netflix en el 2022 yo todos los días soy maximalista de Netflix déjenme quieto di que que cancelar Netflix di que que cancelar Netflix por dos dólares que le van a subir por casa no estoy de acuerdo con eso hay que dejar la miseria nos vamos a los bone to the moon cómo va bone vamos a ver cómo va bone yo estoy ay coño yo dejo una orden para vender bone déjame ver si bajaba ay 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 que no me hayan aceptado esa orden ay en 54 ay dios mío déjame ver déjame ver bone to the moon no me diga que me aceptó la orden no me diga no me diga no me diga no me diga que bajó y se me fue la orden yo dejé una orden yo no sé pero es difícil tener mucha moneda mierda mierda bendito seas se me vendió la orden en 60 no papá mira ahí pan me agarró en 60 y se disparó se me vendió en un labón señores que vaina son tres dólares por casa no pero por tres dólares tú no vas a pelear por tres dólares señores dejen de pelear por tres dólares señores eso 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 te hace a ti y te lo merece porque me has hecho ganar mucho dinero marciano gracias hey mano echóa muchísimas gracias brother muchísimas gracias saludito para marciano hey la gente activa la gente activa habla de baby hola marciano me enseñabas vamos al bull trap de btc abres micro hoy no no creo no vamos a poder abrir micro hoy señores no podemos estar abriendo micro every day no podemos abrir micro every day pero vamos a abrir mi micro pronto claro como eres pipón mantenido por nosotros te quejas suena muy feo eso daniel que tú dices que yo soy mantenido por por ustedes suena muy feo en verdad suena muy feo en verdad oíte pero está bien marciano podrías hablar de solana y kusama por favor solana de diablo 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 se me fue bon coño pero felicidad a los que están adentro felicidad a los que están adentro hey activo están los super chat hoy ya llevamos 20 dolaruchos papito diablo pero que solana 9.4 por ciento arriba señores hoy el mercado está bello señores muy saludable ver el mercado así la gente que habla mal de bitcoin no sabe lo que está diciendo mira como bitcoin va a subir otra vez es bueno que hablen mal cuando bitcoin cae es bueno que hablen mal oiganme esto esto vamos a subir al canal de clip dani oye me oye me oye me oye me oye me aquí oye me aquí cuando bitcoin cae es bueno que hable mal por eso ustedes ven que yo comparto los los las bromas cuando alguien habla mal de bitcoin yo lo comparto sólo mejor que le pueda suceder a bitcoin que cuando caiga en sitios donde normalmente no se habla de bitcoin comiencen a hablar de bitcoin para decir cosas malas no importa tú te debes de sentir contento cuando eso sucede porque cuando suba bitcoin que tú crees que ellos van a hacer cuando bitcoin haga así pa que tú crees que ellos van a hacer van a entrar en fomo la gente lo que le siguen a ellos van a entrar en fomo y van a querer entrar a bitcoin bitcoin coge más fama cuando hablan de bitcoin que hablen bien o mal que hablen ustedes lo dejan ustedes denle like a esos vídeos compártanlo uy se murió bitcoin oye eso es lo mejor yo me he dado cuenta señores eso es lo mejor que puede suceder cuando cae bitcoin y hablan mal de bitcoin un minuto por un clic ahí dani para que me lo pase ese clip heavy editado mira esto mira esto si o no que es bueno que hablen mal de bitcoin mira bitcoin 22.000 ethereum 15.000 vamos a ver en la última 24 voy a agregar aquí en los últimos siete días qué es esto vamos a agregar aquí en los últimos siete días cinco días siete días vamos a quitar en los últimos 60 días no me importa ni el year to day no me importa vamos a ver en los últimos siete días en los últimos siete días tenemos en los últimos siete días quien ha hecho dinero último últimos siete días bitcoin 14% miriterium miriterium en los últimos siete días 41% señores gracias por los super chat gracias muchísimas gracias por los super chat teter teter no subió nada ni USDT bnb un 15% bien saludable xrp un 15% bien cardano 15 solana un 33% solana señores dogecoin dogecoin un 9% coño está medio bajito dogecoin porque no hay fuerza en dogecoin no hay fuerza y los mos tiene que hacer un pause ahora mismo una vaina pum y nos vamos para arriba y los mos debe mencionar dogecoin ahora polkadot bien 18% en siete días matic 56% 56% avalanche 39% chiva digamos yo que déjame ver chiva está igual que bitcoin señores chiva está igual que bitcoin ya chiva un 16% igual a bitcoin tron un 5% está mal pero no es que está mal es que tron tuvo mucha subida mucha subida que tuvo tron a ver los comentarios marciano pone sonido a los super chat yo cada vez que me manden un super chat yo le agrego sonido manual un aplauso yo voy a arreglar eso yo voy a arreglar eso marciano habla de este ese de la trampa para pescaditos el mercado va a seguir bajando veo a btc veo veo el mago mira el mago el mago juancho el mago le dicen el mago el de la bolita mágica bitcoin a 18 habla de maker señores el riesgo beneficio que tú obtienes si comparamos aquí chivita versus avalanche el riesgo beneficio que tú obtienes con avalanche es mucho mejor porque avalanche es un asset menos riesgoso que chiva ok es un asset menos riesgoso que chiva y está dando mayor ganancia o sea chiva por su riesgo debería darte más pero hay un desbalance con chiva por eso yo no compraría chiva ni jugando yo yo puede subir a 15 a 16 y yo no compraría chiva porque es el riesgo recompensa tienen que saber lo que es riesgo versus recompensa riesgo versus recompensa recompensa chiva pierde en el riesgo versus recompensa riesgo versus recompensa chiva pierde porque chiva tiene un alto riesgo pero una muy baja recompensa entienden aquí si vemos esto avalanche tiene un bajo riesgo muy bajo riesgo y ha tenido no digo que tiene una alta recompensa pero que dicen los números aquí ha tenido un 40% por eso que yo vengo y lo comparo y te dicen ay no marciano que no es lo mismo compañero entienda lo que le estoy diciendo entienda lo que le estoy diciendo riesgo versus recompensa para los que llegan nuevo hay dos videos que tienen que ver el del CEO de Jussie Field vayan a ver este es mi canal marciano blog usted pone así mira marciano blog y van a ver la cara del CEO yo nunca fui dueño de esto ellos me contrataron ahí está lo que él dijo ese abusador está ahí y está duro ese tunnel está duro ese tunnel déjame yo publicarlo para que lo vayan a ver CEO de Jussie Field revela la verdad yo voy a poner mejor revela la verdad voy a poner la verdad que todos sabíamos verdad una verdad que todos sabíamos CEO de Jussie Field revela la verdad no di que da la cara CEO de Jussie revela toda la verdad un video es una verdad que nosotros conocíamos ay yo no he publicado el video ayúdame por favor tú que me estás viendo en vivo dame una ayudadita por favor agarra este live stream y compártelo en tu cuenta de Whatsapp puede hacerlo en un grupo de entusiastas o puede hacerlo en tu estado ayuden al crecimiento de este canal compartiendo maldición Bitcoin en los 23 mil Verge Bitcoin en los 23 mil Bitcoin en los 23 Bitcoin en los 23 para arriba papá vamos para arriba baby yo estoy contento yo estoy contento yo estoy contento murí murí voy a cambiar el título a ese a ver Marciano habla de CRO Marciano chequea activo 25 Marciano habla de CRO vamos a hablar de eso esto es un bull trap hasta el 28 de julio si señor esto es un puede ser un bull trap ok recuerden que el 27 y el 28 de julio son días claves son días claves Marciano voy a meterle Google ahora que hizo split ya lo hizo el Google el split o no yo voy a ver si juego de manera diferente ya Google hizo el split Google acaba de hacer el split pero espera déjame ver Google acaba de hacer el split perdón 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 Google acaba de hacer el split 141 dólares, vamos a ver, está cogiendo esa subidita ahí Bro, ¿debate con Digital Boss o qué? Pero ¿debatir qué? Yo tengo mucho que no veo a Digital Boss ¿Debatir qué exactamente? ¿Qué ustedes quieren que yo debata con Digital Boss? Ahora, ¿tengo mucho que no lo veo? No sé qué está haciendo, no sé si está vivo o está muerto O una conversación Díganle que está bienvenido al canal En Grupo Maverick te sacaron la careta delincuente Esa rata todavía sigue haciendo video, esa rata de Maverick ¿Cómo hay gente que sigue perdiendo tiempo viendo a esa rata, loco? ¿Cómo hay gente que sigue perdiendo su tiempo viendo a una rata así, Dios mío? Mejor pague Netflix ¿Cómo van las clases de trade con gafas? Vamos bien, vamos bien, yo estoy comiéndome mucho hueco Pero según él, él dice que eso es parte del aprendizaje Ya cerramos la vela de cuatro horas en los 23 Ahora falta apoyo y nos vamos a los 26 Marciano, quiero que hables de EDA Verifica el gráfico a ver si hay oportunidad Habla de... ¿Qué pasó con CREO? ¿Qué pasó con CREO? ¿Qué pasó con CREO? ¿Qué pasó con CREO? ¿Qué pasará el 27 y el 28 de junio? Van a hablar los federales otra vez Yo también he perdido... Estamos... Marciano, habla de AFRE ¿Con quién estás aprendiendo? Mareando para presentar el gráfico Marciano, podría decir Si los usuarios responden en tu canal Con la foto tuyo Trabajan con vos o son estafadores Nota que siempre hay respuestas Eh... Javi, son estafadores Yo no ofrezco ningún negocio por WhatsApp Tengan cuidado Hay muchos estafadores que se hacen pasar por mí ¿Ok? Tengan cuidado Por favor Ya les dije Te dejé un super... A ver ¿Y qué es lo que tanto hablan de fe? Eso que terminan resolviendo nada Víctor, puedes hablar de Wolf de Centra ¿Qué pasa con CREO? Díganme ustedes ¿Qué pasa con CREO? ¿Qué pasa con CREO? Marciano, enviamos un saludo Yo lo que digo es que hay que estar listo Hay que estar listo para el 28 Hay que estar listo para el 28 Bitcoin vuelve a One Trillion Market Cap Y El Crypto Fear Index Está en los 30 Debe de estar Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí En 30, papá Subió 20 puntos Así que Es bueno ir recogiendo un poquito Tú sabes Porque que... En 30 Salimos del miedo extremo, mi gente Salimos del miedo extremo, mi gente Después de 72 días, señores En el puro hoyo, señores Hemos salido del miedo extremo Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí Este punto aquí, este 30, aquí A ver, dale, un año para atrás Aquí, mira, mira el 30 Mira, 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 mira Aquí fue la última vez que estuvimos en miedo solamente En 32, en este punto de aquí Véalo aquí otra vez Tú ves Hemos salido del miedo extremo, señores Después de abril Yo hice el video hace poco Rompimos un récord de miedo extremo Yo hice ese video hace poco Hace dos días 70 días de miedo extremo, señores Y mírenlo aquí la gráfica Hemos salido Ahora estamos en miedo De aquí tu cuenta Del... Del... ¿Qué día es? ¿Qué día es de aquí? 12 de abril 70 días de miedo extremo Todos estos días Ahí, uh, 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 cayendo Te estoy diciendo Te estoy diciendo Llegamos hasta a 6 Pero ¿qué es lo que quiere decir esto? Usted, si vio este video Usted sabe que yo le dije Cuando ya llegamos al piso Así, eso fue algo histórico Eso fue un récord histórico Eso te dice a ti dos cosas Eso te dice a ti dos cosas De que aquí no hay expertos realmente Aquí todos somos nuevos Porque estamos viendo cosas Que nunca se habían visto antes 70 días de miedo extremo Nunca se había visto antes Pero eso te tiene que decir a ti otra cosa Allá Allá, ¿me entiendes? Es todo Tom Nell Así, mira, miedo extremo En alto histórico Miedo extremo Dos videos Pero tienen el mismo Tom Nell Hay que cambiar eso de ahí Pero bueno Eso es lo que Aquí, mira Eso es lo que estoy mostrando, Dani Para que la gente vea Algo hay que hacerle ahí Para que se vea distinto No sé Eso Te tiene que decir a ti Algo El miedo de qué De vender o comprar Me mandan un super chat Es miedo e incertidumbre Que hay en el mercado Esta gráfica Yo se lo he explicado varias veces Pero para los que son nuevos Esta gráfica Mide el miedo en el mercado Ok Y tiene varias formas aquí Miedo Neutral Grit Codicia Y mucha codicia Cuando el mercado está aquí Mira, tú vende hasta tu mamá Si es posible Si tu mamá es una criptomoneda Tú la vendes Porque ya uno Uno ya sabe Qué onda con esto Ahora Tenemos mucho tiempo Que no Fíjate aquí Hace El mes pasado Miedo extremo La semana pasada Miedo extremo Ayer miedo extremo Hoy Fear O sea Hay miedo Pero no hay un miedo Extremo ¿Qué nos recuperamos? Que estamos aquí ya en Greed Ok En 84 Estamos en miedo normal ¿Cómo ellos miden esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se mide el miedo y la codicia? El comportamiento del criptomercado Es muy emotivo La gente tiene a volverse codiciosa Cuando el mercado sube Lo que resulta en FOMO Miedo a quedarse afuera Además Las personas a menudo Venden su moneda En una reacción irracional Al ver los números rojos Con nuestro índice de miedo y codicia Estamos de salvarte De tus propias reacciones emocionales Exageradas Hay dos suposiciones simples El miedo extremo Puede dar una señal De que los inversionistas Están demasiado preocupados Eso podría ser una oportunidad de compra Cuando los inversionistas Se vuelven demasiado codiciosos Eso significa que el mercado Debe de corregirse Debe de bajar Ahora ellos Eso no es de la nada Ok Eso es De fuentes de datos Miden la volatilidad El volumen Miden las redes sociales Míralo aquí Miden con encuestas Que están actualmente en pausa Miden la dominancia Miden las tendencias Todo eso se mide Para determinar Si hay miedo En el mercado Y si es un miedo Extremo Ok Y uno debe de trabajar De acuerdo a A lo que uno ve aquí El 20 y el 30 No es que quiere decir Que debe de tener 30 No De que Bitcoin va a subir a 30 No se confundan No, 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 no Es que hay menos No se confunda No Es que hay menos Miedo Que ayer Ok Y eso lo que nos tiene que decir aquí Como le dije en el clip Es que Ey brother Las cosas se van a recuperar Las cosas se van a recuperar Esto no va a ser Yo se lo dije a ustedes Esto no se va a quedar así Para siempre No se va a quedar así Para siempre Se van a mejorar Ok Que puede ser Yo no le estoy diciendo a ustedes Que ya Vamos para los 40 Ya vamos para 40 mil No señor No se trata de eso No es eso lo que estoy diciendo Lo que le estoy diciendo es que Las cosas No se van a quedar así Para siempre De alguna manera De una manera u otra Eso se va a recuperar Y vamos a volver A el alto histórico En 60 mil No hoy No mañana Pero de que vamos a volver Vamos a volver Porque tal vez Esta es tu primera vez Y por eso es que ahí Yo vuelvo y caigo Y digo Es la primera vez En muchos años Que el miedo extremo Llegó a 6 Es la primera vez Que el miedo extremo Llegó a 6 Mira, 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 mira Desde que existe Este Este Vaina A ver Máximo Oh no, no, no Espérate Aquí llegó a 6 Aquí A 5 llegó Agosto Llegó a 5 Imagínate lo bajo Que tuvimos ahí Agosto 2019 Llegó a 5 Y hoy Mira para que tú veas Lo bajo que llegamos Que llegamos a 6 Aquí A ver, a ver, a ver Es medio movido Esto Superchat 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 Ayudando con la causa Sonido automático Para los Superchat Vamos a poner un sonido automático Vamos a reparar eso Hoy mismo Pero Si te das cuenta Gracias por el Superchat Brother 20 dólares Wow, loco Muchísimas gracias Si te das cuenta Llegamos Hemos estado aquí Coño, no me deja mostrarlo Y mira donde llegamos O sea De que las cosas Suceden Y se mueven Vamos a ver Aquí A A ver, a ver, a ver Agosto 2019 Vamos a buscar Bitcoin Agosto 2019 De una vez Para que ustedes vean La relación que hay en eso Que yo lo respeto Si usted ve la velita Y la velita para arriba Y la velita para abajo Yo lo respeto Aquí Se acepta la opinión De quien sea que venga Ok Aquí se acepta la opinión De quien sea que venga Pero Si tú vas a ver aquí Agosto Del 2019 Mira, 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 mira Mira Bitcoin Donde estaba En el suelo, baby Vamos a darle aquí Agosto Vamos a llegar aquí 2018 2020 Y vamos a llegar aquí Agosto 2019 Mira ahí Mira ahí La bajada que se pegó Después de venir De altos aquí De 12 mil y tal Mira donde cayó aquí Pum A los 7 mil Y de ahí marcó Una caída Estrepitosa Lo más bajo Lo más bajo que lo vimos Fue En el 2020 En los 5 mil dólares Señores Después de Bitcoin Haber estado En 16 mil Eso es lo que yo quiero Que ustedes vean Después de Bitcoin Haber visto Los 20 mil ¿Y qué? Yo estoy perdido En la gráfica Míralo aquí Velo aquí Velo aquí Después de Bitcoin Haber subido A los 20 mil Lo volvimos a ver A los 3 mil dólares 3 mil Dólares Y después Lo volvimos a ver En 60 mil Hace un año Eso no fue Hace mucho tiempo Eso no fue Hace mucho tiempo Entonces El mensaje Si le tiene que quedar Un mensaje Es de que Tarde o temprano La cosa se va a recuperar Por eso que uno le dice No meta el dinero Que usted va a necesitar Mañana Porque eso va a hacer Que usted se vuelva loco Y diga No puedo aguantar No Y usted venda Hemos tenido historias Aquí De la gente Cuando ya no puede aguantar Pero ¿Por qué Que no pueden aguantar? Es porque metieron Un dinero que necesitan Entonces dice No me jodí Tengo que vender No puedo Pero aquí Si usted jodea Con pasión Aunque Yo estoy Haciendo trading Ahora No estoy solamente Jodeando Ok Tengo una parte Para trading Pero una parte Real para trading Te estoy hablando De que yo voy a tener Mi misión Es tener unos 20 mil 25 mil dólares Para hacer trading Y esa parte Y tener otra parte Guardada Para hacer holding Así no hay forma De perder No hay forma De perder Si usted seguía Si usted Sigue aquí Miren los números Han bajado muchísimo Marciano Finanza Los números Han bajado muchísimo Porque hay gente Que se fue Amigos míos Personales Me dicen A mí no me hables De Bitcoin Marciano Gente que apagaron Su rig de minería Y todo Y andan en yate Esperando Esperando Para que No Te está yendo Muy a lo personal Pero tú entiendes O sea Aquí Es The survival Of the species ¿Cómo es? La sobre La supervivencia De las especies Aquí es donde se ve El mercado Más Criminal Que ha conocido La historia De la humanidad Señores Por la volatilidad Que tiene Y por lo rápido Que es Es que cuando Es que señores Cuando la bolsa De valor Estaba comenzando Yo tenía como Como 5 años Yo de edad Yo tenía Yo veía a mi papá Allá en los años 600 Cuando comenzó La bolsa de valores Y él tenía que llamar Era Que llamar Si no existía Ni teléfono En ese tiempo Tú tenías que ir Y decir Yo quiero comprar Y tú durabas como 3 semanas Para que te llegue Vamos a ir Un poquito más adelante En el 1960 Todavía Para tú comprar Algo en la bolsa De valores Tú llamabas Era Hello Si ¿Cómo está la acción De Apple hoy? Ah La acción de Apple Está en 30 centavos Ah Yo quiero Diablo 30 centavos Eso está muy caro Con 30 centavos Yo me he podido De vacaciones Tú sabes La inflación Y vaina Bueno Pero es el precio Que está Que tú quieres Bueno Está bien Dame 5 acciones De Apple Te ponía En la orden Depende De la hora Que tú llamaras También Porque no era Ni 24 horas Era de 9 de la mañana De 9 y media A 4 de la tarde Que todavía sigue siendo así Pero te ponían la orden Y era esperar A que cayera esa orden Alguien te la compraba Y después te la mandaban Por correo Por correo Te mandaban Tu acción De Apple Un papel así Tú lo tenías En tu casa Pero ¿Qué pasa? Aquí Tenemos un mercado Que es nuevo Nuevecito Es Y tiene la velocidad De la tecnología Yo puedo ahora mismo Pararme aquí Y comprar 2 millones de dólares De Bitcoin Y no me tomo Ni medio segundo En mandar la orden Y que me la acepte El mercado Y que me lleguen Esos Bitcoin A mi cartera 2 millones de dólares Es para que usted Entienda la magnitud Y lo distinto Que es esto A esos tiempos Si la bolsa De valores Hubiesen Hubiesen nacido Ahora Tuviera la misma Volatilidad Que tiene Bitcoin Ahora ¿Por qué? Porque Muy rápido Broderes Un numerito Tú te pones Tú entras aquí A Binance Voy a alargarme Un poquito Para que Mi Para que Mi Para que mi Para que mi editor Trabaje un poquito Tú entras aquí A Binance Y yo creo que Tú lo puedes poner Hasta segundo Tú entras aquí 15 minutos Lo máximo No Se puede poner Un minuto Espérate Un minuto Y tú ves Y tú ves Y tú ves Esos numeritos Que se mueven Y tú dices ¿Y qué es? Eso no lo entiendo Y después tú vienes aquí Y haces así Vamos a verlo ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Aquí En BTC BTC ¿Cómo? Dios mío Dios mío Marciano No, no, no Estoy perdido aquí ¿Por qué no me dejas cambiar? Tengo que entrar a mi cuenta Para que ustedes lo vean En dólares Para que ustedes lo vean En dólares Porque aquí Usted lo está viendo En BTC Eso es 25 BTC 6 BTC Mira cómo se mueve eso Coño, ¿por qué no me dejas cambiar? Tengo que hacer Locking ¿Mack Trading? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Verge ¿Por qué no me dejas cambiarlo? Espérate, espérate ¿Mack Trading? Anda, el diablo No me deja cambiarlo Tengo que hacer Locking A mi cuenta Pero bueno La idea de lo que yo le quiero decir es Millones Y millones De dólares En segundos Se mueven en este mercado Muchísima volatilidad Esto es todo por este video Si os hubiera gustado Como siempre Una manita arriba Marciano Finanzas Cierra sesión ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! A ver Déjame ver los comentarios La estrategia Ponle Marciano Habla mucho Necesitamos que nos enseñes Algo de trading Estás hablando mucho Y no estamos aprendiendo nada Y repite mucho lo mismo Bueno Pero es que Es que yo hago video Mucho enfocado A los nuevos señores Pronto Marciano ¿El grupo de chico En el millonario Es tuyo o no? Hay un grupo Que si es mío Hay otro que no es mío El grupo de pago Es el grupo mío Hay otro que no es mío Que yo me Yo me Me dio salir Este es el primer mejor move You have to earn The Binance Smart Chain Step Y a los viejos ¿Dónde los dejas? Coño Yo voy a hacer un grupo De trading ¿Quién es duro? Yo necesito Formar un equipo Yo decía debate Porque Porque El video de ayer Mencionando a los que cobran Por cursos Digital Digital Boss Era uno de ellos No Es que yo no me puedo meter En lo que hace nadie Marciano Dedícanos un ¿Qué es esta vaina? Marciano Tienes voz Bloquealos Gafas trading El duro Yo soy bien Yo soy bien duro ¿Quién es duro En Vamos a ver Súbanme su PNL A Twitter Que La gente de Cuco Y me tiene loco Que haga un equipo De trading Responde Responde Con Vamos a ver Voy a hacer grupo Voy a hacer grupo Marciano Se ha ganado El respeto De todos Gracias señores Gracias Y me he ganado Su respeto A ver A ver A mover la colita A ver el profit puede ser solamente el porcentaje yo tengo tres años mi pene se jodió con luna también a ver a ver a ver mi pene a ver no 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 pero eso no es lo mismo el PNL yo quiero el del mes que suban una foto yo tengo tres años haciendo análisis técnicos haces futuro señores para ganar un premio señores para ganar un premio de 500 mil dólares mira Gamium no te duerma no te duerme a ver que es lo que está haciendo Gamium Gamium está subiendo porque va a haber un evento mañana van a decir algo mañana así que prepárense prepárense para vender ok ok lo están pompeando porque van a decir algo mañana así que vamos a ver que es lo que van a decir mañana together together in the future metaverse BNB alright we're down 48 hours together into the future eso es haciendo puro puro vaina puro pumping pompeando el precio pompeando el precio hasta más no poder señores solamente tengan cuidado solamente tengan cuidado lo único que yo le digo hagámoslo un 33% se te olvidó quitar los 5 centavos que ganaste ok se te olvidó quitarlo dímelo papi déjame ver esta gente me están insistiendo mucho son 500 mil dólares que nos vamos a ganar señores y nos lo vamos a repartir un 90% para mí un 10% para el resto un 90% si ganamos el premio de los 500 mil dólares yo lo voy a repartir de manera justa un 90% para mí y un 10% para el resto porque usted me hace mucho entonces para que se vea el dinero yo debo recibir un 90% BTC tiene que liquidar la zona de los 18 mil 800 señores ya lo voy a ir dejando voy a ir a comer pasé lo corto me anoto si es también inversores en long term vamos a ver hace el futuro mándame tu pene mándame tu pene del último mes y ya mándame tu pene del último mes tu penele perdón tu penele a ver a ver periodo del 6 este mes Jim Carlos se ve interesante se ve interesante te voy a mandar el grupo por DM eso es lo que yo quiero que ustedes me manden el último mes como le ha ido en el último mes vamos a participar por 500 mil dólares de los cuales el 90% será para marciano para que quiere mi programación no te guíes del porcentaje guíate del PNL yo tengo para enviarte saludos de California Los Ángeles siempre te sigo gracias señores 1100 personas aquí con nosotros cuando comencemos a hacer trading se va a acabar el mundo cuando comencemos a hacer trading en vivo lo que no hacen hay mucho que hablan pero ninguno hace trading en vivo ni muy poco hacen trading en vivo cuando nosotros comencemos a hacer trading en vivo esa foto está media rara está rara esa foto bro solo revisa la medida de móvil desde 4 horas 20 periodos está ganando no lees mi comentario yo le he hecho dinero yo soy un duro te propongo 50% para mi el resto para tu comunidad tienen que no en verdad no va a ser 90% nos lo vamos a repartir todos iguales yo me voy este canal será el mejor donde haga trading en directo vamos para allá papá pero vamos a romper de verdad a romper es a romper que vamos en trading yo estoy estudiando todos los días yo estoy estudiando hacer trading para allá papaya vamos a ver en twitter mándenme su pene mándenme su pene en twitter mira 150 vamos a ver entrada cierre del mes no de una transacción del mes ok yo quiero el pene del mes quiero quiero el pene del mes que me de duro así en la ca digo perdón el pnl del mes 604 muéstrame el pene del mes eso es lo que queremos ver como así saludos de venezuela estamos 14 marcianos por tuitear no se puede mandar eso me cierran la cuenta ya me voy ya me voy fue un placer haber compartido con ustedes tengan cuidado en la calle que la calle anda peligrosa peligrosa la calle anda peligrosa marciano si quieres hacer plata ahorita está la entrada en short en btc cuando empiezas a tratear en vivo marciano cuando aprenda al 100% marciano va a abrir una de only fan que opinas de baby dodge es en serio ya te vas si ya me voy cuando vas a chillar a maverick no pierdan su tiempo con maverick señores no pierdan su tiempo con esa rata le estoy diciendo no pierdan su tiempo una persona que él sube un canal y los videos que él me dedica tienen más views que los videos de su entrenamiento es más le voy a mostrar aquí los videos que él me dedica a mí y a Catalina y a cualquier persona tienen más views que sus videos donde él muestra una estrategia super ganadora su video de una estrategia super ganadora tiene 4000 y un video mío tiene un video que él me dedica a mí tiene tres veces esa cantidad el tipo es un fracaso o sea si él tiene que hablar de mí para tener más views si él tiene que hablar de mí para tener más views es un fracaso el video mío el video que él me dedica a mí mira aquí tú te das cuenta el video de él de su estrategia de un 95% de aciertos tiene tres veces menos la cantidad de mi video y el de Catalina o sea él tiene que hablar de otra persona para poder obtener view y ustedes caen en ese engaño si el tipo fuera tan duro haciendo trading sus videos donde él muestra esas esas estrategias super poderosa tuviera más view pero el tipo una rata que lo que busca es conectarse de la gente que está trending ¿entiende? sí pero es que él no es quien para estar hablando de eso si hay alguna persona si hay alguna persona que sea estafa él no es quien que se ocupe él de crear contenido y de tener gente él no tiene que estar hablando de otro ustedes entienden deben de ustedes dejar eso deben de dejar eso deben de crecer porque eso no nos va a ayudar a crecer como comunidad si le estamos poniendo atención a esas ratas que mira mira lo que dice santeco maverie es rata hace poco robó a su gente con un token ok no le hagan caso a esa gente no nos va a ayudar a progresar yo me pongo yo me pongo a responder a hacer un video a destrozarlo y lo que voy a perder tiempo de aprender que yo tengo mucho que aprender yo tengo mucho que aprender así que suelten ese hombre en banda que se muera ahí en el olvido sueltenlo estoy empezando pero super hard lo sé que aprendería harto necesitamos necesitamos expertos pronto tendremos un grupo para novatos pero es para participar Caroline es para participar en un evento que quiero participar si pero como puedo hacer aquí en New York si casi todo está restringido mudate Nueva York está sobrevalorado y voy pronto para Nueva York atentos esto ha sido todo por el video si el video le gustó como siempre una manito arriba una manito arriba Marciano Finances si tú no sabes que el PNL es mejor esperar esperar ok Marciano Finances cierra Marciano quiero ser parte del equipo Crypto B25 que me mandó un super chat vamos a leer los super chat antes de ir y si llega otro super chat nos quedamos aquí a ver ayudando con la causa se lo leímos Marciano todo está subiendo Cereo está muy lento bueno papá Cereo necesita una buena noticia para explotar a ver PNL del periodo al tal 300% vamos al mambo esto ha sido todo por este video voy a responder los comentarios para la gente que quiere ser parte del equipo y vamos a romper sin hablar mucho Marciano Finances cierra sesión ay coño me pincé con la abuela bello bello